Realmente hemos recurrido a todas estas nuevas herramientas que tenemos, que en esta situación son de gran utilidad. No obstante, estamos ya disponiendo o armándonos para en el marco de esta semana volver con las tomas de trámites, pero destinado a un grupo específico, como pueden ser los adultos mayores, discapacitados, quienes sí tienen por ahí más inconveniente para acceder al Denei virtual, al Denei que se baja al celular. El resto de los mayores de 18 años sí van necesariamente por esta vía que es el Denei virtual, para el caso que lo hayan extraviado. Se pueden presentar básicamente dos situaciones. Una, que hayan hecho la renovación del Denei, en realidad la reposición del Denei, antes del inicio de la medida de aislamiento y que no le haya llegado. Entonces, en este caso también lo van a solicitar por el correo electrónico que es consultas arroba renaper.gov.ar y ahí le van a enviar, tienen que dar el nombre completo, el número de documento y la necesidad o la urgencia de reposición y se le va a enviar el código de descarga. ¿Es cierto? No, este Denei tiene un plazo de incendio, un plazo de caducidad, porque partimos de la base que es un Denei gratuito. Este que van a descargar no van a tener ningún costo, recordemos que el costo normal y habitual de un Denei era de 300 pesos. Este Denei que descargamos el teléfono en el marco de la medida de aislamiento y la emergencia sanitaria es gratis, pero nos va a durar todo el tiempo que se extienda la medida de aislamiento, más 30 días luego de levantar a la misma. Ahora bien, es importante que le señalemos a la gente que puede que hayan hecho el trámite antes de la medida de aislamiento y no le haya llegado. Entonces, por las dudas, primero, sin recomunicarse con el registro civil de manera telefónica, el 422-1217, a lo efecto que nosotros podamos verlo en el sistema y decirle si realmente el Denei dónde está, porque lo tiene el correo o puede que lo tengamos en el registro civil. Entonces, en este caso no hay drama porque lo estamos entregando. Van directamente y lo retiran, lo de detención es 8-13. Ahora, si este Denei no se imprimió o si directamente se trata de un supuesto en el cual perdieron el Denei o se lo robaron o se lo destruyó en todo este tiempo, la medida de aislamiento, entonces sí, indefectiblemente, los mayores de 18 van a tener que gestionar este Denei virtual a través de la casilla de mail que recién les decía.